Accidente de auto. Amanda Demanda. Resbalón y caída. Amanda Demanda. Accidente en Uber. Amanda Demanda. Lesionado. Amanda Demanda. La abogada que demanda al máximo sus derechos. Trabaja día y noche hasta que usted reciba una compensación justa. Y te trata como familia. Contratar al abogado correcto hace una gran diferencia en su caso. La consulta es gratis y no pagas nada si no hay compensación. Llámame. Amanda Demanda. 305-505-10000. Gracias.